grabando 1,2,3, grabando 1,2,3, grabando 1,2,3, chequeando, grabando 1,2,3, 4, 5, 6 mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar casa de venta muy bonita en Miami, 4 cuartos, 2 baños, 1.700 pies cuadrados estas casas estamos pidiendo 275 mil dólares llamar a Sergio Jaramillo, tiene parqueadero para 10 carros, tiene 3 aguas agua de la ciudad, agua propia y agua de pozo es muy bonita, tiene mucho sangre está cerca a todos, cerca a los centros comerciales, cerca a la 1A, cerca a Walmart está en una unidad casi cerrada, pero no hay que pagar administración tiene una ovejita muy bonita, tiene una ovejita donde puede guardar toda la herramienta todos los equipos, toda está completamente en piso está totalmente cerrada, tiene una nave gigantesca donde usted puede hacer asados, hacer de todo tiene un patiecito muy bonito llámenos, esta casa la podemos financiar esta casa financiada queda pagando un morgue de 1.300, 1.400 dólares fuera de tener agua en la ciudad, tiene un filtro especial para el agua de la ciudad o sea el agua de la ciudad que es súper limpia fuera de suela tiene un filtro especial para el agua de la ciudad tiene aire acondicionado central tiene piso de cerámica completamente cerrada cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6019 239-440-4104 tiene una cocina muy bonita con la nevera se entrega con todo el otro doméstico nevera, microondas aire acondicionado central planta de tratamiento del agua tiene piso de baldosa toda la casa tiene piso de baldosa tiene alarma de fuego y humo tiene circuito cerrado de televisión tiene alarma para el circuito cerrado de televisión una casa completa con todos los cosas cerca a todos cerca a los centros comerciales en Miami llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 estamos para servirle estamos para ayudarle estamos para conseguirle la casa de sus sueños tiene toda la casa tiene cerámica o porcelana tiene cuatro cuartos dos baños garaje para ocho carros un central casi una unidad cerrada pero no paga administración tiene una cocina espectacular tiene todo casi que nuevo lo dejamos con todos los electrodomésticos ya menos que le podemos conseguir financiamiento con un banco usted compra esta casa con el 4% con un prestamista privado usted compra esta casa con el 30% con un banco con el 4 o el 5% de down payment con un prestamista privado con un 30 o 35% de down payment tiene una cuenta bancaria o podemos financiarla también con con para extranjeros llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 muchas gracias casa de venta casa de venta muy bonita en Miami cuatro cuartos dos baños 1.700 pies cuadrados estas casas estamos pidiendo 275 mil dólares llamar a Sergio Jaramillo tiene parqueadero para 10 carros tiene 3 aguas agua de la ciudad agua propia y agua de pozo es muy bonita tiene mucho sangre está cerca a todos cerca a los centros comerciales cerca cerca a la 1A cerca a Walmart está en una unidad casi cerrada pero no hay que pagar administración tiene una boveguita muy bonita tiene una boveguita donde puede guardar toda la herramienta todos los equipos toda está completamente en piso está totalmente cerrada tiene una nave gigantesca donde usted puede hacer asados hacer de todo tiene un patiecito muy bonito llámenos esta casa la podemos financiar esta casa financiada queda pagando un morgue de 1300, 1400 dólares fuera de tener agua en la ciudad tiene un filtro especial para el agua en la ciudad o sea el agua en la ciudad que es súper limpia fuera de suela tiene un filtro especial para el agua en la ciudad tiene aire acondicionado central tiene piso de cerámica completamente cerrada cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6019 239-440-4104 tiene una cocina muy bonita con la nevera se entrega con todo el otro doméstico nevera, microondas aire acondicionado central planta de tratamiento del agua tiene piso de baldosa toda la casa tiene piso baldosa tiene alarma de fuego y humo tiene circuito cerrado en televisión tiene alarma para el circuito cerrado en televisión una casa completa con todos los cozos cerca a todos cerca a los centros comerciales en Miami llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 estamos para servirle estamos para ayudarle estamos para conseguirle la casa de su sueño tiene toda la casa tiene cerámica o porcelana tiene cuatro cuartos dos baños garaje para ocho carros muy central casi una unidad cerrada pero no paga administración tiene una cocina espectacular tiene todo casi que es nuevo lo dejamos con todos los electrodomésticos llámenos que le podemos conseguir financiamiento con un banco usted compra esta casa con el 4% con un prestamista privado usted compra esta casa con el 30% con un banco con el 4 o el 5% de down payment con un prestamista privado con un 30 o 35% de down payment o podemos financiarla también con compa extranjeros llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 muchas gracias gracias gracias